Me dicen que es así, de duda y mal vivir, me cuentan que no fui el primero Que es brisa y huracán, que quiere si hace mal, de todos y de nadie al tiempo Miran al pasar, se engañan al pensar, que nunca volará mi vuelo Pero a qué me dan, no saben de qué hablar, no saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla, la quiero como es Que me importa que diga la gente, si hago mal o bien Si la suerte me sigue ayudando, si me ama la mujer que yo amo, la quiero como es Me dicen que es así, de duda y mal vivir, de mano en mano amor ligero Puedes engañar, que quiere si se va, de todos y de nadie al tiempo La miran al pasar, se engañan al pensar, que nunca volará mi vuelo Pero a qué me dan, no saben de qué hablar, no saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla, la quiero como es Que me importa que diga la gente, si hago mal o bien Si la suerte me sigue ayudando, si me ama la mujer que yo amo, la quiero como es Y la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla, la quiero como es Que me importa que diga la gente, si hago mal o bien Si la suerte me sigue ayudando, si me ama la mujer que yo amo, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero como es